Tú vuelvas conmigo de Miami Que lo que me hiciste mami háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tú pienso ver y a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el hijo no me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos pero a mí me llevo contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte sí pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Te llevo pa' la isla Después te busqué como compista Tu culo así no se ve ni en revista Y por eso le tiran todos los capos y los artes